Bueno, ella es actriz y miembro de la Asociación Ámbito Istrión con toda la actividad teatral en vacaciones de invierno. Bienvenida, Mercedes Pederiva, a Tardes de Primera. Muchas gracias por la invitación. Así que se vienen las vacaciones de invierno a pleno teatro en Ámbito Istrión. ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué agenda colorida, llena de espectáculos! Primero contentos, me imagino, de poder volver a abrir las salas una vez más, ¿verdad? Sí, la verdad que es una alegría enorme después de tanto espera. Abrimos, tuvimos que cerrar y ahora volvimos a abrir con mucha programación, muchas ganas de volver a recibir al público y con todos los protocolos ajustadísimos, el aforo, el alcohol en la distancia. Así que está todo preparado para que pronto, que ya, que es el viernes, abrir nuevamente el telón. Antes de empezar con la agenda puntual, los horarios, los espectáculos, contentos, me imagino, también los artistas, ¿verdad? Junto con la sala, con toda la asociación de este entusiasmo, ¿no? De volver a trabajar, de que el espectáculo, también los televidentes vuelvan a, los televidentes, el público vuelva a la sala y que pueda disfrutar, ¿verdad? De esta presencialidad. Sí, es una alegría enorme que se vive, como decías vos, desde la asociación, desde las actrices, los actores. Es toda una movida que hay atrás del teatro que involucra boletería, técnicos, los artistas y las artistas. Es tan grande la movida que por ahí uno ve y dice, bueno, veo lo que está arriba del escenario, pero involucra a un montón de gente cuando se para y ahora que se vuelve a abrir, también. Así que muy contentos y contentas por esta gran apertura. Me encanta, me encanta. Bueno, a full entonces, Mercedes, tenemos habilitado todo ya listo para que me digas cuáles son los espectáculos. Tenemos un fin de semana pleno y las vacaciones ya a full con los niños, ¿no? Sí, hay mucho de infantiles para que todos los niños y las niñas se puedan acercar al teatro y comenzamos con Cirqueando en Familia de la compañía Duo de Dos Circos que presenta un espectáculo lleno de malabares, acrobacias, hula-hula y todo esto acompañado de mucho humor para todas las familias. Ellos son de la compañía Duo de Dos y se van a presentar el viernes 16 de julio a las 15.30 horas. Es un espectáculo maravilloso, justo ahí los estás pasando. Así que es una combinación de circo y mucho humor, teatro. Es muy completo el espectáculo. Y para seguir con los infantiles está Chau Señor Miedo de los ya reconocidos entretenedores que van a ser dos funciones. Van a estar el sábado 17 y el domingo 18. El sábado es a las 15.30 y el domingo es a las 16.30 horas. Perfecto. Este espectáculo trae arriba de las tablas música en vivo, títeres y también es con mucho humor y teatro para toda la familia. Así que los entretenedores tienen la particularidad de que se divierten las infancias y también los adultos que acompañan. Son geniales para ver en escena, así que es una propuesta muy interesante. Y también dentro de la programación de esta semana está La penúltima oportunidad, que es una obra que estrenó este año bajo la dirección de Dardo Sánchez y con dos grandes actrices arriba de la escena como Laura Sarmiento y Silvana Feliciani, que es una comedia de humor absurdo. Y ellas se presentan si el amor que conduce a la muerte es amor en todo este viaje que hacen. Así que es como que convoca al humor y a la reflexión arriba de la escena. Es una obra bellísima para que cierra todo este fin de semana. Como ven en cartel, también dentro de lo que es infantil, en las vacaciones de invierno, va a estar El desafío de la trucha dorada, que también es de los entretenedores. Y tenemos una gran cuenta cuentos que trae la biblioneta a escena. Así que, bueno, eso es un mix de todos. Ahora estamos viendo las imágenes de El desafío de la trucha dorada, que también es una gran comedia para todas las infancias. Bueno, me encanta porque no solo, exactamente, para todas las infancias, para toda la familia, espectáculos de primer nivel, con músicos, con toda la apuesta, ¿verdad? Me parece que es genial. Y aparte una agenda tan completa. Sí, siempre los que trabajan en infantiles intentan hacer también un guiño a los que llevan a los niños y a las niñas al teatro. Así que, todas las propuestas están pensadas para que la pasen bien la familia completa. Me encanta. Y pueden hacer reservas también. Bien. Nos pueden encontrar en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, como Ámbito Istrión Teatro. Y tenemos un celu para hacer las reservas por todo esto que involucra el protocolo, que es al 154530771. Bueno, y el Teatro Ámbito Istrión se encuentra en la calle Chubut 240, que es ahí donde van a ir a ver el fin de todas las obras estas de allí. Bien, perfecto. Hay que sacar la entrada antes entonces, con anticipación, o también minutos antes del horario de función. Ahora, con todo el protocolo, es mucho mejor que se hagan con las reservas con anticipación. Puede ser que dé la casualidad que llegues y haya un lugar, pero la realidad es que como las por desacotado, generalmente las butacas se están vendiendo todas porque estamos trabajando con la capacidad reducida. Así que, para asegurarse el lugar y con la facilidad que es encontrarnos en las redes o en el celular, es mucho más fácil ir con la reserva. Es solo llamar, decir cuántos son. Ahí se arma la burbuja social y entonces queda todo mucho mejor armado que por ahí ir hasta ahí y decir, mirá, no, ya está todo ocupado. Excelente, excelente. La verdad que, bueno, vamos a recordar, obviamente, para todos los que están en radio, en televisión, escuchando, mirándonos también, dónde pueden reservar las entradas. Siempre en ámbito Istrión, por supuesto, las redes y las direcciones. Por las dudas, si se pudo despistar alguien y no sabe dónde pedir las entradas o algún número de teléfono. Dale. Bien, te repito, el teléfono es el 299 15 45 30 771. La dirección es Chubut 240 y en redes figuramos como Ámbito Istrión Teatro en Facebook y en Instagram. Así que nos pueden escribir por ahí, por el privado, y directamente vamos guardando las reservas. Excelente. Bueno, la verdad te agradezco muchísimo. Seguimos paso a paso la actividad que vayan realizando una vez más. ¿Por qué no algún artista también que pueda venir al piso? Vamos a chequear eso también, Mercedes, para que puedan ver algo de espectáculo en vivo. ¿Vale? Muchas gracias, Ugués, por el espacio y la discusión. Y sí, como siempre, si se puede llevar un artista ahí y todo, es agradecida. Me encanta, me encanta. Y aparte, todo el mundo al teatro a apoyar estos espectáculos, a la sala y cada artista que vaya, por supuesto, también a reservar las entradas ahora mismo. Bueno, un abrazo grande para todos, para todo el equipo. Y bueno, gracias por lo que hacen, la verdad que es espectacular. Bueno, a ustedes por la discusión y las esperamos en este teatro para pasar un muy buen fin de semana y divertirse mucho. Vamos, con todo entonces, muchísimas gracias, Mercedes. Así pasaba Mercedes Pederíba, actriz, miembro de la Asociación Ámbito Istrión.